La naturaleza es transformada en expresiones que visten y distinguen a los pueblos de Guerrero con colores y texturas elaborados con tradición y orgullo. Creaciones que florecen de las manos de sus artesanos y se mantienen en el tiempo. Manos de raíz, manos mágica. Lunes a las 6.30 a través de Radio y Televisión de Guerrero. RTG. Todas las voces, todas las miradas. Radio y Televisión.